¿El nombre tuyo, joven? Carole Moreta. Tú eres esposa de uno de los que está detenido por el atraco que hubo recientemente ahí en el sector Nuestro Esfuerzo. ¿Cómo se llama? Ángel Joel Castillo. Él es tu esposo. ¿Qué tiene que decir sobre este caso? Que cuando se metieron en la casa, se metieron sin un hombre, sin un diarreto, sin nada, sin un juez, sin nada. ¿A la casa de quién? A la casa mía. ¿A apresarlo a él, a tu esposo? A apresarlo. Se llevaron a todo el que estaba ahí, todo lo que había en la casa, se llevaron, rompieron todo, acabaron con todo. Teléfono, todo. Acabaron con todo. Lo acusan de que ella tenía 75 mil pesos. Que no era de ese robo. ¿Pero los tenía? Y se lo llevaron. Se lo llevaron a la misma policía. ¿Tenía ese dinero él? Sí. Ok, entonces tú dices que lo golpearon a la policía. Lo golpearon y él con temor a que no lo maten. Dijo que pertenecían al joven. Confesó que le habían dado 75 mil como reparto del dinero. Y entonces él está donde ahora mismo? En el destacamento de aquí. ¿Lo van a subir hoy al tribunal? Sí. ¿Qué tú esperas? Que lo suelten. ¿A qué se dedica tu esposo? ¿Qué es lo que hace él? A vender drogas. ¿A vender drogas? Ok. Pues muchas gracias.